En esta ocasión pues es una exhibición, los obstáculos no son tan altos, según las competencias los obstáculos van de menor a mayor Y así tenemos caballos que saltan más de metro y medio, les decíamos que caballos de la raza inglés, caballos calomereanos son los indicados para el deporte del salto Bueno allá en el vecino estado, en Jalisco, en Guadalajara existen varios clubes típicos, conocidos como clubes típicos Donde se practica este bonito deporte de una gran concentración entre el jinete y su colgadura Bueno, bonita presentación de Nathalie, también es agradable conocer otros deportes, otra forma de montar Bueno, la equitación pues es algo internacional, se practica en muchas partes del mundo Bueno, la charrería, bueno pues aquí en México y en 11 estados de la Unión Americana y algunos otros estados de Centroamérica, algunos países de Centroamérica Así que pues nos vamos con la siguiente presentación, que son Carrera de Jíos, Dientes de Leche Como nos comentan amigos de Archivo Víctor, vamos a ver este evento, que es de la presentación de escaramuces Y pues en unos momentos más vienen los dientes de leche Igual el día de mañana pueden ver las imágenes, las fotos que tomamos el día de hoy para que no se lo pierdan Y compartan la transmisión a medio de Archivo Digital, estamos completamente en vivo aquí en Rancho Ardenés Y disfrutando, pasando un bonito momento agradable con la familia, disfrutando de lo que es parte de la charrería como son las escaramuzas Y bueno amigos, pues música Bueno, como digo, el ingeniero Pancho de la Rosa es fiesta, no es del orio Así que pues alegrenos con algo, como ustedes lo saben hacer, acá el sonido se llama los changos y allá los zopilotes Pero pues todas las veces la alegría en este día Mientras se prepara el siguiente número de Archivo Víctor, Dientes de Leche Emilia, Bella, Fanny, Regina Carrera de Jíos Por este lado está tocando el grupo, si no me equivoco, La Conquista se llama Miren allá, allá atrás Un evento totalmente familiar Y ahorita vamos a ver a las pequeñitas en este evento El día de hoy, amigos de Archivo Víctor Recordarles que anteriormente vimos la presentación de escaramuzas con pequeñas desde dos años Bueno, tres años, si no me equivoco, hasta los doce años Y hace rato fueron las adolescentes Y un evento muy bonito desde hace rato con esta presentación de escaramuzas Y pues disfrutando de este evento, la verdad, muy bonito Ahorita ya se están preparando las pequeñas de aquel lado, por ahí Muy bonito los caballos que están presentando aquí en este evento Al parecer le están dando las últimas indicaciones Y ahí va Y vamos por aquí Y vamos por aquí A Emilia Una chiquitina Pero ya sabiendo manejar y dominar a su caballo Indicándole lo que tiene que hacer Matracas, matracas, matracas Parece fácil, pero se requiere Horas, semanas, meses Y una correcta coordinación Entre estas chiquitinas y su caballo Nos vamos Con Bella Ayala A ver amigos, a ver si se sabe Jinetes en el cielo Bueno, bueno, pues Aposté una botella que no se la sabe Nos vemos Con Bella Ayala En este movimiento Son los giros Se viene Se viene Cuéntenos en los segundos Uno, dos Se viene, se viene, se viene Venga Ángela 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 Vamos bonito Vamos, vamos, vamos Ahí vamos Y ahí me da otro giro Como que quiere que no quiere Pero ahí va Ah, que la calcón Es que no Ahí va el tercer giro Ah, que la patraca 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 Bueno, vamos con Con Fati Vamos a movernos también Porque aquí Se nos oscurece mucho La imagen Vamos a ver de este lado Ay, mira que bien Mira que bien Bonito giro Bonito giro Hay que estar bien Para ir al caballo Se viene, se viene Y otro giro Bueno, chicos Parte de la Del entrenamiento Que ellos hacen Y el caballo también Que los niños necesarios Para Para conocer De la presentación De la escarabota Me viene, me viene De huele Ajá, cuatro Aquí No, no, amigos Sí, porque ya me está matando La imagen Sí, porque ya me está matando la imagen Ya estamos acá con los compañeros de otros medios Ya se siente el calorcito Hace rato estaba nubladito Pero ahorita ya Ya se siente más el calor Lo menos que ya al rato va a ser frío Esperemos Se viene Regina En su caballo blanco Se viene, se viene Áblale, Regina Áblale Vamos, caballo Vamos Vamos, vamos, caballito Vamos Eso Eso Ahora fuimos que bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Animando! ¡Ay, estas chiquitinas! Pues, amigos Estamos viendo esta presentación de Escaramuzas En Rancho Ardenes Esperemos que lo estén disfrutando Porque nosotros estamos disfrutándolo, la verdad Y más en vivo, ¿eh? Recuerden que pueden venir aquí a Rancho Ardenes En Limon... Es Limoneros, ¿verdad? Es Limoneros, ¿verdad? Limones Limones En el entroque de carretera De Comala Por los Limones Para que se vengan a medio de Archivo Digital Recuerden que la forma de Pues, acceder y disfrutar de este evento Es apoyando Comprando lo que hay en En este evento Se construjeron ¡Vamos! ¡Ahora se voy a... ¡Vamos! 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 y es que es por el